Hola Murphy, mira lo que te han regalado. Ábrelo, ábrelo. ¿Verdad qué chulo? ¿Qué es? Vamos a ver qué es. ¡Uy! Se sienta para que se lo pongan. Muy bien, muy bien. ¡Murphy, ven! Va allí porque hay agua. ¡Murphy! ¡Ven, chuche! ¡Mira! Tiene agua de ahí. ¡Murphy! ¡Murphy! Está bebiendo. Le encanta coger agua de ahí. Cuando lo llenan, creo que estará lleno porque si no, no estaba allí él ahora. ¡Tomaso, ven! ¡Ven aquí! El vídeo se va a hacer largo, ¿eh? ¡Ahora! ¡Ven! ¡Mira! ¡Murphy, ven, cariño! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, pan! ¡Murphy, mira! ¡Pan! Vamos nosotros un poco para allá, si no. ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! Mira cómo sabe que hay algo para él. ¡Sienta! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora le quitas el otro! ¡Se van a necesitar la tijera para eso! ¡Muy bien! La otra le tienes que quitar. El otro se lo llevamos a hacer. ¡Sit! A ver, estate quieto. ¡Murphy, murphy! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Murphy, ya! No puedo meter esto. ¡Madre mía! Al final va a quedar el vídeo fatal. Haces favor de estarte quieto. ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Sienta! Es que meter la segunda parte es dificilillo y con él en movimiento no es dificilillo todavía. Bien, Arne. Tú puedes, hija. Tú puedes. Bien, ya está. Venga, apretamos un poquito más. Ven aquí. Sí, hasta que lo agujemos. Un poquito más. Y hay que quitarle el otro. Sujeta. Sí, el otro.